menos mal que la abuela tiene un matamarillo grandote mira de los largos no es nada que uno vaya a fritar chicharrón o yo si no lo que es su práctica abuela que hace usted ahí mira ya voy a servir papá ay carajo bueno sírvame a mí primero yo ahora mi hijo que sabe que a mí me gusta comer bastante claro mi hijo venga mira de carajo mira como el chicharrón mira si abuela mira aquí aquí sírvame aquí en los plátanos échame otra abuela que una no me falta que sabe que yo soy el comerón de carajo abuela usted si me consiente claro papá venga venga mira que hay otro los mejores platos me los sirve la abuela a mí claro mi hijo lindo bueno abuela el tronco de yuca enseguida va mi hijo si quiere traigase el caldero venga que yo le ayudo venga quita el caldero ahí ahí abuela aquí un lighton claro mi hijo mira eso ponga otro carajo pero abuela mejor dicho yo es que me como los chicharrones ay 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 abuela mira como está este plato mira mi hijo aquí también abuela y no habrá suerte